Por Color Visión, Canal 9, usted no se puede perder el programa del día de hoy, pongan alarmas, pongan todo lo que ustedes quieran para que a las 9 en punto sintonicen con Color Visión, porque recibimos directamente desde La Vega a mi querida tía Yocasta Díaz, también estará con nosotros José La Luz en una entrevista que usted se la va a disfrutar de principio a fin con los segmentos Nitán Santos de nuestro querido amigo y hermano Eduardo Santos, que también estará con nosotros, entre otras cosas, en el programa Este Temprano Todavía Familia, vengan, que es temprano todavía Y me dicen por aquí, que en Nueva York venden la mamajuana con la cara de DJ Topo, de Topo Point, hay que hablar con Topo Point, señores Dice por aquí Le escribí, no me ha respondido Bueno, vamos a ver Dice por aquí, alguien que se denomina sin poses Bueno Y eso es una realidad de que la mamajuana produce efectos como el que se está hablando Se salvó Jochi Me tiró pa'lante este hombre, ¿qué es esto? Señores Yo al medio Señor Señores La gente llamando, Dios mío, mira cómo está este panel, buenas Hola Jochi, muy buenas tardes Buenas Querido, te voy a decir algo La mamajuana realmente viene de, es un ancestro nuestro, es decir, los caínos, ¿tú me entiendes? Para que, tenemos que darle valor primeramente a la mamajuana Ese era un elixir que había, mucho antes de Colón llegar ¿Un elixir? Sí, era un elixir, exactamente Y muchas personas le ponían como sobrenombre botella de curandero O simplemente una botella ¿Tú sabes qué es lo que dicen en los campos? Te dicen, ¡prepárenme una botella! Entonces, la mamajuana viene más o menos de esa época Porque si tú te fijas Lo que es el pegapalo también es un tipo de bejuco ¿Tú me entiendes? Que también, eso viene por el latito de la uña de gato Y así por el estilo, para no alargarse mucho Pero viene de nuestros ancestros, los caínos Y, para las personas que dicen que no tienen aspecto afrodisíaco Es que quizás, no le venden o no compran una mamajuana auténtica Por ejemplo, en Samaná Aquí hay un señor que te trae botella de Samaná Según él, mil quinientos pesos, dos mil quinientos, por ejemplo Porque tú no sabes el precio, Jorge, te te dices el precio Ok Ese de la botella de las originales Porque en los super aparecen más económicas, pequeñitas y así ¿Pero por qué? Así que ustedes saben, eso viene desde los tiempos de los chamanes Que teníamos aquí con los caínos Bendiciones, se me cuida mucho Mira, una pregunta, una pregunta Dígame, Ochi Usted dice que si no es original ¿Usted ha sentido en alguna oportunidad los efectos de la mamajuana? Bueno, yo soy un poquito excéntrico como Correa, realmente Pero mi papá tiene una que Yo dije, bueno, yo no sé si lo voy a decir a Ochi Quizás no me lo va a decir, pero tiene más de 30 años ¿Una mamajuana? Sí, mi papá tiene más de 30 años con una Y según él me dice Y él va para 80 Según él Resuelve Ok Así que ya tú sabes Bueno, que todo popón Abre también un poco de la duración Si eso puede durar tanto tiempo Oye, yo digo, padre, ¿pero esto no te hará dañado? Me dicen, no, no, no Él echa su coñac Él echa su coñac Tú sabes, está bien chulo Muy bien Y está activa Esas semillas Esas raíces ven como activas Brillosas por dentro Ya entiendo Demisiones para todos Gracias Ok, gracias ¿Le gustó ese dato, doble jota De que originalmente la mamajuana es un elixir? ¿Usted sabe lo que es un elixir? Yo no sé lo que es ¿Usted no sabe lo que es un elixir? Yo tengo un dato de la mamajuana de marico Yo he escuchado Me dice como una bebida Espérese, doble ¿Usted no sabe lo que es un elixir? He escuchado la palabra Pero no me he detenido a investigarla Ok Anda, diablo Ok ¿Qué es lo que usted quiere decir De la mamajuana de marico? Que yo sé por qué Que la asocian Con que eso tiene que ver Y que tú vas a matar a la liga Cuando tú eres una mamajuana de esas ¿Por qué? El marisco tiene fósforo Y el fósforo sí sirve Para esa vuelta ¿Tú me entiendes? Sí Entonces fíjate Que tú el que come marico Le preguntan ¿Qué es lo que tú vas a hacer después? Entonces la mamajuana de marico La asocian con eso Es porque los maricos tienen fósforo Usted Ay Dios mío Usted ha confirmado Doble J Si cuando usted come Come marico Su desempeño ¿Es mejor? Es mejor, claro Y diferente Por eso es que En la cadena alimenticia Le meten que tú tienes que comerte Aunque sea un marico A la semana Para que no te ni Pero Doble J Cadena alimenticia Claro Un balanceo heavy Un balanceo 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 heavy No me ponga Cadena alimenticia Y balanceo heavy En una memoración Doble J Ahí va muy bien A lo buena A lo buena Dígame Adelante profesor Profesor Mire lo primero que le voy a decir Que la forma correcta Para curar una mamajuana Es con agua tibia Con agua tibia Porque cuando usted le echa La agua tibia La traí Los palos Tienden como Abrir Entonces después de eso La mamajuana está Eres figurada Como se dice Y después de ahí Usted le puede echar Un vino tinto Normalmente Como nosotros le decimos Un vino tinto a la puerta Tú le puedes echar Una ginebra Y el rango Mientras más bajito Usted le da para allá Muy bien Mira Lo que si yo estoy notando Es la vida larga Que tienen Algunas personas Con su mamajuana Porque por ejemplo Por aquí me dicen Que tiene una mamajuana De 13 años Wow 13 años Y Y que la usa Y mira Para el desarrollo ya Óyeme Óyeme eso Y por ejemplo Eh Nuestra querida Nuestra querida Mayelin Dice que tiene con ella Tiene 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 10 años O sea Ay mi madre Mientras más Más vieja es la mamajuana Según dicen Sabe mejor Sabe mejor Ya lo saben Cuántas cosas Yo tengo un dato aquí Venga datos A propósito de la llamada Del amigo que habló De los taínos Encontré un dato Que dice Que el brebaje Lo utilizaban ya Los taínos Talía como él dijo Los indios autóctonos Masacrados Bueno Ya esa parte No tiene que ver Eso sí Que no utilizaban alcohol Su función era Acabar con los respirados La tos La gripe Y diversas afecciones corporales Al medicamento natural Lo llamaban quisqueya A finales del siglo XV Cristóbal Colón Y los piratas Posteriormente Decidieron echarle Un poquito de ron O vino O lo que apareciese A esa pósito Entonces Dice Que las Reputadas investigaciones Científicas Han confirmado Los potenciales Y sanos efectos Que estos productos Naturales Ocasionan En el organismo Se ha comprobado Que contienen Resveratrol Ah sí Lo que tiene el vino Una pregunta Pero Para alargar La vida de las células Mira Correctamente Mira Me dan el dato aquí Que la mamajuana Es un licor originario De la República Dominicana Por lo tanto Es marca país Se prepara Dejando que el ron El vino tinto Y la miel Se empapen En una botella Con corteza De árboles Y hierba El sabor Es similar Al vino De Oporto Y el color Es rojo Muy pero Muy intenso En algún momento Se habló O yo escuché Algunos Efectos Medicinales De la mamajuana Medicinales No Alguien me escribió Privado Por Twitter Que un señor Que se está Dice muriendo Empezaron a darle Mamajuana Y duró 5 años Se dejó de beber Y se murió Y le dije nada más ¿Qué pasa? Yo no creo Que sea así Pero Pero yo creo Que en ocasiones Se ha hablado De esto Buenas Algo debe tener Si buenas Si Dígame Dos cosas Un aporte Y una pregunta Venga El aporte Es que realmente Muchos llamaron Para decir El correcto Pero cada quien Tiene su librito Eso es diferente En cada persona ¿Usted me entiende? Uno lo ve El otro Dice Eso es A discreción De uno Correcto Y la pregunta Es ¿Cómo es? La jalea ¿Qué? Ya que no está Promocionando ¿Cómo que se llama? Que todo es flojo Ah, no Sí La jalea ¿Cómo que se llama? Pacheco ¿Eh? Seductor jalea real Seductor jalea real Firme Wow Que buenos tiempos Dime Aris Tengo el dato aquí Del valor medicinal De la mamá Juana ¿De qué te ríes Aris? No, no, no De nada Don Joche Tranquilo Ok Dice aquí Que fue creada Inicialmente Como un edíxil medicinal Para tratar Afecciones respiratorias De la digestión Y la circulación Yo sabía Y además Se le atribuía Que ayudaba A limpiar la sangre El hígado E incluso los riñones Sí, no, no Yo siempre oí que La mamá Juana tenía Como elixir Tú ves Algún Aunque sea para el estómago Algo Pero un traguito Un traguito Un traguito Mira Dice Julio García Me dice Que tiene un cuñado Con una mamá Juana De hace más De 15 años Una mamá Juana De 15 años Ahí está Es igual que la medicina Van venciendo Van perdiendo El poder O sea El efecto No No Pero que acuérdate Que una mamá Juana Me imagino Que cuando Aves raíces Tú le vas Supliendo Su miel Y su alcohol Porque acuérdate Que en el fondo Lo que se anda buscando Es el sabor Y tú sabes Que Tum, 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 tum Tú sabes Mientras más vieja Mejor Es que Evidentemente Es mejor Mira aquí Me están mandando Fotos de mamá Juana No, 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 no Mitos Verdades De la mamá Juana